¿BIGOTE? ¿Cómo era posible que yo tuviera un bigote? Si apenas tengo 9 años. Y el bigote es cosa de viejos. Como de señores de 30. ¡Avazca! ¡Avazca! ...con sus cartas a un nuevo nieto. Y durante 20 años escribe la supuesta historia del nieto en cartas. Un hombre de bien que estudia en Canadá y regresa a España convertido en un arquitecto exitoso. ¡Buen viaje! ¡Fuck you, gringo de mierda! ¡And you call this country corrupt! ¡Son peor que nosotros! ¡Y después vienen y nos joden! Get out. ¿Me das una soda? ¿De cuál señorita? Pues la que tengas de dieta, corazón. ¿Y cuáles son tus requisitos? ¿Haber bailado desnudo en un cabaret? Que seas coherente con tu experiencia, mocosa sabelotodo. ¿Tú crees que conoces la vida porque has leído a François Sagan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!